Estoy viendo que la policía está trabajando, la fiscal de turno también está trabajando un montón y bueno, hoy pudimos encontrar un maletín de maquillaje y bueno, a la espera de poder recuperar algo, que son todas herramientas de trabajo y empezar a poder recuperar lo que es nuestro. Ese maletín es el que había quedado registrado en las cámaras del bar a la vuelta. Sí, el que estaba en el bar. Así que bueno, gracias a Dios que lo pudimos encontrar, que ya lo recuperamos y bueno, ahora a la espera de todo lo otro. Es como que a medida que va pasando el tiempo, te van llegando más versiones, más testigos y bueno, todo esto es el tema de las redes sociales y el compromiso de personas que uno también desconfía de que te pasan datos y tenés que verificarlos y todo ese tema. ¿Te han informado de dónde lo encontraron este maletín? No, no, me llamó y me dijo que lo había encontrado la persona, así que bueno, por ese medio de que había subido un video, que se veía ella con el maletín, así que me llamó y me contó de que lo había encontrado y bueno, nada más. O sea que la persona que quedó registrado en principio lo encontró, digamos. En un principio sí lo encontró y bueno, y ahora lo devolvió. Y bueno, y ahora para trabajar, ¿estás tratando de comprar algunos elementos como para mañana volver a abrir? Sí, estuvimos comprando algo de elementos, muchas de las herramientas que nosotros teníamos es como que todo importado, acá en Santa Fe no se consigue nada. Bueno, es muy caro, no se puede uno hacer de todo el material junto porque es mucha la plata, la manicura, los maquilladores, como que están todos ahí sin poder trabajar porque no tienen nada. De la misma manera, digamos, la parte de herramientas nuestra. O sea, si bien uno va, se compra otra tijera y cortás con alguna otra tijera, pero bueno, no es lo mismo, la gana está. Así que bueno, poder hacernos de las cosas nuevas y empezar a poder empezar de cero, como dijimos con la flaca. Esta mañana también descubrieron que habían ingresado a una oficina del PAMI que está al lado de tu peluquina. Sí, esta mañana cuando fuimos al negocio a limpiar, nos encontramos de que bueno, en el PAMI al lado habían entrado a robar también, así que dieron vuelta a todos y bueno, una víctima más en la cuadra, digamos.